Oiga, pues en Juárez, en Chihuahua, ya empezó a bajar la temperatura y baja de verdad con ganas. Y muchos migrantes están padeciendo el frío, por supuesto, están en los campamentos, quieren cruzar hacia los Estados Unidos, pero mientras, el frío está canijo. Entre este montón de ropa usada, una familia migrante venezolana que acaba de llegar a Ciudad Juárez busca con qué abrigarse. Las temperaturas que llegaron a 2 grados bajo cero nunca las habían sentido. Buscarán un espacio en el campamento a la orilla del río Bravo. Buscan armar una casa de campaña con lo que otros migrantes dejaron al cruzar la frontera. Las pequeñas de la familia no se separan. Buscan un poco de calor mientras sus padres les garantizan dónde pasarán la noche. Estamos buscando calpa para decir no me temo porque nos estamos muriendo del frío. Pero bueno, la cosa está un poco ruda. Así es como quedó el campamento de migrantes de Venezuela luego de que un gran número cruzara para entregarse a la autoridad migratoria de Estados Unidos en los últimos días. Aproximadamente 600 personas decidieron esperar al 21 de diciembre cuando termine el título 42. No quieren irse a un albergue pero el frío es intenso. Yo solamente quiero que en mi ciudad tengan un futuro que puedan estudiar, puedan ser profesionales. Mientras que unos no salen de las casas de campaña otros buscan el calor de una fogata donde analizan la situación de seguir en el campamento o trasladarse a un albergue. Bueno, el frío, pues el frío. Pero aquí ya estamos, sabemos que ahorita no se puede pasar porque no están dejando, pues por lo menos los venezolanos no. No están exentos de enfermedades. Este emigrante presenta un cuadro de deshidratación debido a un mal estomacal. Tuvo que ser trasladado a un hospital. Las autoridades insisten todos los días para llevarlos a un lugar seguro, pero se resisten y no se les obliga por no violar sus derechos. Vamos a insistir que por su bien queremos hacerlo junto con organizaciones de la sociedad civil. Es importante que se refugien. Hay espacio, hay lugar. Mientras tanto, el número de migrantes venezolanos empieza a crecer nuevamente, tanto de los que van llegando como los que cruzaron y ahora fueron retornados por otra frontera. En Ciudad Juárez para Imagen, Salvador Gómez.